La libertad en los medios de escape, digo, videojuegos, es un objetivo que muchos quieren vivir. Hoy en día tenemos muchas búsquedas de esa misma libertad, ya sea creativa, política y económica, ¡Surdos, hijos de puta, tiemblen! sexual o gastronómica. También tenemos muchos videojuegos que intentan darnos la mayor libertad posible. Uno de los ejemplos más conocidos es Minecraft. En este juego de cubitos nos dan una libertad absoluta, donde podemos hacer lo que queramos, matar lo que queramos, construir lo que deseamos, y nuestra única limitante es nuestra imaginación. Pero para aquellos que no quieren esperar a que los desarrolladores implementen cosas nuevas para seguir fomentando nuestra creatividad, existen los conocidos mods. Los cuales son contenidos extra creados por la comunidad que fomentan ampliar nuestras posibilidades y brindarnos más tiempo de juego. La libertad muchas veces se encuentra más cerca de lo que uno espera y se pueden presentar de muchas maneras, como la creación y customización de nuestros personajes, los movimientos que realizamos, las cosas con las que nos acostamos y las cosas que piloteamos. Roblox es un mundo lleno de posibilidades donde podemos ver que sus usuarios tienen mucha libertad. Y una de las más grandes libertades la poseen sus desarrolladores de juegos. Donde podemos ver como Roblox pasa de ser Roblox a Roblox. Y sí, esto es Roblox. Algo que siempre voy a poder rescatar es que sin importar cómo sean los juegos, los usuarios siempre van a encontrar la forma de liberarse, superarlos o hacer todo lo que quieran de una manera totalmente libre. Y sí, de vuelta, esto es Roblox. En Visera Clan Up Detail tenemos una tarea fácil. Debemos limpiar. Pero al momento de limpiar podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos empezar limpiando desde el punto de aparición o empezar del lugar más alejado con tal de no volver a la zona una vez limpia. Si bien, este juego no nos otorga una total libertad. Somos libres de trabajar como queramos. Y nos recuerda algo muy importante. Debemos limpiar la pieza. Además, todo se hace llevadero si lo haces con un amigo e incluso se podría decir que se puede disfrutar el trabajo. A mí no me viene el tiempo de comer, boludo. No como hace tres meses. Mirá que uno cuando... Me mantengo comiendo a las horas de la gente que está comiendo. Boludo, viste que a veces unos chinchulines de estos que encontrar en el piso son buenos. Antes de continuar con el video, debo agradecer a todos y pedirles que le den me gusta al video. Se suscriban, compartan y comenten relaciones con un mono. Y les daré un corazoncito, además de que saldrán en el próximo video. Ahora sí, continuamos. Para finalizar por hoy, un juego que considero que te deja ser muy libre es Project Zombie. Este es el fin de los tiempos, no había esperanza de supervivencia, así fue como moriste. Esto genera que cada vez que le demos al click para comenzar, estamos sabiendo lo que nos espera. Tardo o temprano vamos a morir. Pero ya somos libres de todo lo que hagamos con este personaje. Es decir, que somos los máximos protagonistas libres de hacer lo que queramos. Y como en el Minecraft podemos utilizar mods para que seamos aún más libres y desatar completamente toda nuestra partida. ¡Aguate, vodka! ¡Aaaaaaah! Yo ya estoy aquí Porrancio en el vino Y mi corazón Y yo ya está Siempre brillará Y yo te amaré ¡Gracias!